Veamos esta nueva forma de flujo de control, IF y FOR, de forma más programática, de forma más limpia, que nos propone Angular 17 en adelante. Bien, vamos a hacer un cambio, vamos a mover esto, lo dejamos al principio, por acá. Perfecto, entonces ahí tenemos el botón, solamente cambiamos de lugar, si fijan, mostrar, ocultar, perfecto, queda mejor ahí. Y todo lo que tenemos hacia abajo, lo vamos a comentar. Todo, todo, para no perderlo, simplemente, para que lo tengan de respaldo y para comparar también la cantidad de líneas de código que tenemos. Bien, entonces seleccionamos todo esto y bajamos. Perfecto, lo comentamos y tenemos todo comentado con la forma HTML, si fijan acá, y comenzamos acá. Y acá vamos a comenzar nuestro ejemplo, entonces vamos a tener esto, que lo vamos a copiar, tenemos el título, perfecto. Vamos a tener la tabla, por supuesto, la tabla, perfecto. Pero sin esto de acá, si fijan, sin este if, y también vamos a tener, bueno, esto de acá, que lo tenemos que cambiar, solucionar de alguna forma. Y por supuesto vamos a tener este, lo siento, h2, que sería parte del else. Ok, entonces ahí tenemos. Entonces la idea es convertir lo que ya tenemos en flujo de control. Lo primero, utilizando el arroba, ah, otro tema importante que se me olvidó, de hecho lo podemos ver a tiro, antes de ver lo otro. Acá estamos utilizando el ngif for, este sería el resultado, si fijan, claro, por todo lo que hicimos. Pero como está iterando, usa el ngif for y también aplica para el ngif. Muy importante que el componente tenga el import commons, porque si no tiene el command module, por ejemplo, si esto lo quitamos, guardamos. Automáticamente acá me muestra un warning, ¿no es cierto? En ngif for directiva, esta es inutilizada, pero no está en el fondo activada. No está activo o registrado o importado el command module. Al contrario, acá muestra un error, ¿no es cierto? Y no se itera. Entonces es muy importante también que tengan presente que para utilizar las directivas ngif for, ngif, es necesario el command module. No así lo que vamos a ver ahora. Ya, entonces dicho esto, vamos a colocar el arroba, el if, y lo tenemos. Autocomputamos, acá tenemos el if, un simple if, si fijan, con una expresión booleana. Y acá vamos a tener exactamente lo mismo que tenemos acá, ngif visible. Entonces, si es visible, visible expresión booleana, dentro vamos a anidiar todo esto. ¿Se fijan? Y acá vamos a tener un else, perfecto, con el mensaje por defecto. Ok, entonces todo esto de acá, incluyendo el título, todo esto de acá, lo vamos a seleccionar. Entonces el título y la tabla lo movemos dentro del if, perfecto. Dentro del if, ahí está. Y lo que tenemos acá, lo siento, lo movemos dentro del else. Y mira que queda limpio. De forma programática, es un elf, if, o for también, que se combina, se mezcla entre el html. Y sin utilizar ni en su cierco, ni directiva, ni atributo. Ya tenemos este if. Bien. Ahora, recordemos que acá, en la tabla, teníamos un ngif. ¿Se acuerdan? De hecho, esto lo vamos a copiar. Esto lo vamos a copiar. Esto de acá. ¿Cómo sería? Perfecto, acá en la tabla, arriba, lo mismo, colocamos el arroa, colocamos el if. Vamos a pegar, pero recuerden que copié los paréntesis. Entonces sería, con un solo paréntesis, está más que bien. Entonces voy a quitar. Nos vamos a ir acá, vamos a bajar. Y toda la tabla la vamos a anidar. Fíjense bien, la anidamos dentro del if. Entonces seleccionamos la tabla y la subimos dentro del if. Ok. Y el else, else, arroa, else, bajamos. Y acá iría el mensaje que teníamos en la plantilla, en el is empty. ¿Se acuerdan? Si es vacío, no existe registro en el sistema. Entonces copiamos. De hecho, ni siquiera con el div. Mejor le podemos colocar acá un párrafo. Le colocamos p. Y dentro del párrafo le ponemos no existe registro en el sistema. Bien. Guardamos. Vamos a ver. Mostrar lo sentimos, no está disponible en la página. Se fijan. Y funciona ahora igual que antes. Solamente faltaría cambiar acá el for. Nada más. El for con la forma nueva. Pero ya está funcionando bien. Y acá que hacemos clic. ¿Se acuerdan? Que muestra en consola. Hemos hecho clic en el set visible. Perfecto. Continuamos. Y díganme que no se ve mucho más limpio esto. Mucho más. Entonces ahora vamos a colocar acá el for. Arriba del tr. Es decir, el lugar que queremos repetir. Queremos repetir esto. Colocamos el ng for. Varias veces según la cantidad de elementos del arreglo. Queremos repetir esto. De la otra forma. Colocamos el for each o el for. En realidad se llama for. Pero es un for each. Lo colocamos acá. Y de forma automática. Me genera la estructura. En el item. Lo voy a cambiar por user. User. En items. Users. Perfecto. Y en index. Lo dejamos como index. Perfecto. Ya con este for. Es esto que es muy parecido. También tiene el of. User of. Users. Acá tenemos el index. Se tiene que llamar index. De esa forma. Entonces ya con esto. Esto lo podemos eliminar. Entonces lo seleccionamos. Todo esto. Lo quitamos. Queda mucho más limpio. Seleccionamos esto. El tr. Lo subimos. Lo anidamos. Dentro del for. Perfecto. Y en vez de i. Utilizamos index. Acá. Index. Más uno. Y vamos a probar. Veamos. Ya se actualizó. Mostrar. Lo sentimos. Perfecto. Funciona igual que antes. Ya. Volvamos. Ahora con esto. Incluso podemos quitar el common module. Si lo quitamos. Vamos a ver si. Funciona. Ya de partida. En component. No hay ningún tipo de. Warning. Ni de error. En la plantilla. Esto tiene que estar comentado. Porque recuerden que el ngif. Y el ngif for. Requiere el common module. Ya. Pero esto no. Esto ya es parte nativo. De angular. Esta nueva. Sentencia. Flujo control. If y for. Siempre con el arroba. Se fijan. Y díganme que nos queda mucho más limpio. Queda mucho más fácil de leer nuestro código. Que esto de acá. Se fijan. Incluso. Me parece que son menos líneas de código. No sé si son menos líneas de código. Pero queda mucho más limpio. Si. Son líneas menos de código. Porque no ahorramos el template. Eso sí. Se fijan. Ok. Vamos a ver si funciona. Lo sentimos. Mostrar. Y sigue funcionando. Se fijan. Incluso sin el common. Pero bueno. Igual recomiendo colocar el common. Porque siempre podríamos necesitar. Alguna y que otra característica. De los common modules. Para desarrollar aplicaciones web en Angular. Y ahí tenemos lista nuestra aplicación. De la forma actualizada con Angular. 17. Y por supuesto. En adelante. Bueno. Y espero que te haya gustado mucho. Estos tutoriales. Estos videos. Para comenzar con Angular. Recuerden que abajo. Tengo el link completo. Al curso. Y también actualizado. Recuerden también. Ayudarme. Suscribirse al canal. Compartir también. Estos videos. Por supuesto. Darle un like. Porque eso me ayuda un montón. Espero mucho que te sirva. En tus proyectos. Continúa profundizando. Estos conceptos. De frontend. De Angular. De la cliente. Con los cursos. Que de verdad. Están excelentes. Espectaculares. Estamos por finalizado. Esta instrucción de Angular 17. Te mando un abrazo. Y claro que sí. Nos seguimos viendo. En próximos videos. Reviews. Streaming. Porque también pienso hacer streaming. Durante este año. 2024. Y muchas gracias. Por todo el apoyo. Que me han dado. Todo el apoyo. Yo.